Hola personas que me están viendo en este momento, eso es el micrófono, comenzamos El día de hoy hablaremos de una de las películas que muy probablemente se lleva un Oscar Así es, hablaremos de Oppenheimer Antes de empezar te recuerdo que no olvides compartir, suscribirte y darle like a este video para que lleguemos a más personas Queda claro que el director Christopher Nolan a lo largo de su carrera ha hecho películas grandiosas Sin embargo uno de los puntos más atractivos y probablemente negativos de ellas es su dificultad para entenderlas Esto debido a la complejidad y los mensajes ocultos que tienen sus cintas Tomando eso en cuenta podremos decir que Oppenheimer no es la excepción Pero de que trata esta película Esta cuenta la historia del físico teórico Robert Oppenheimer Y como llegó al desarrollo de una de las armas más letales de todo el planeta La bomba atómica En esta cinta podemos ver los inicios y el descubrimiento de uno de los artefactos que llevarían a la catástrofe en Hiroshima y Nagasaki Contando toda la historia y todo lo que se necesitó sacrificar En paralelo con las ideas, sueños y sentimientos que tenía este físico por su vida, su familia, sus amigos y su trabajo Llevándolo a un punto de quiebre donde trataría de recuperarse a sí mismo Oppenheimer es una película que desde el inicio al fin es difícil Con una duración de tres horas se nos cuenta la vida de uno de los físicos más grandes de toda la historia Y como su aportación cambió miles de vidas probablemente para la destrucción total Probablemente si tú eres fan de Christopher Nolan y ya miraste Oppenheimer te gustó muchísimo Y puedes decir que tal vez es de las grandes aportaciones cinematográficas que hay en este año Sin embargo no a toda la gente le gustó Como se había comentado en un principio las películas de este director no son para todos A pesar de que son pocos los efectos especiales que tiene Su sonido, sus imágenes, su fotografía es algo que se tiene que deleitar en pantalla grande Tiene cambios de colores brutales y este enfoque histórico hace que parezca que es algo de ciencia ficción Sin embargo sí pasó Y a pesar de lo que pudimos ver en el tráiler y la campaña que se hizo alrededor del mundo sobre ella La historia va más de la vida del físico, cómo fue creando la bomba nuclear Pero sobre todo su base es un juicio que está teniendo sobre traición hacia la patria Siendo también una adaptación de un hecho histórico se puede sentir más como documental que como película No estoy diciendo que es una trama tan compleja como para que necesites un título universitario Pero si tú no puedes entender ciertos aspectos de la física o simplemente te guste la historia Esta película te va a aburrir Con todo esto que dije probablemente el siguiente comentario suene muy clasista No recomiendo esta película para gente que probablemente haya abandonado en algún momento sus estudios ¿Por qué? Porque van a defraudarlos O sea van a ir al cine y probablemente vayan a pagar O la vean o van a sentir que pierden su tiempo Y la película no va dirigido para ellas O sea no la van a entender Le van a darle malos comentarios Y eso hace que no que pierda su valor Pero sí que no se esté promoviendo Y que no llegue a más personas Me tocó ver gente salirse de la sala a mitad de la película Incluso estar entrando y saliendo Llevando palomitas, llevando su refresco Porque estoy seguro que no la entendían La actuación de Cillian Murphy es espectacular Muchos ya lo recordarán por Vicky Blinders Aquí lo vemos y es Robert Oppenheimer Es un físico Él de verdad parece que es un actor de método Se mete dentro del personaje Actúa, demuestra los gestos de tristeza, de felicidad De que comprende una idea, de que tiene una idea Y es un actor, no es el personaje como tal Y se mete tanto que parece que trajo a Oppenheimer a la vida Y probablemente parece que le estoy dando la vara más alta a esta película Pero no es la mejor tampoco de Christopher Nolan Por eso a Oppenheimer le damos un 8 de calificación Y te invitamos a que dejes en los comentarios Tú qué piensas acerca de estos comentarios que hice Y qué piensas acerca de esta película Tal vez me excedí y una disculpa Pero por mi parte es todo Y espero que te haya gustado este video Nos vemos en el próximo video Bye